No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, con Dios el que te enseño, lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres toda mujer, baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel y croca que te regalicen No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen, que en la piel te he chocando Baby para qué te dices, y tú solo dices que quieres más, que mate la curiosidad, eso así Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Pero no somos nada, pero no somos nada, pero no somos nada, nada, girl Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, eran las curiosidades Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad ¡Gracias! 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 Solo yo sé desea el lunar Solo tú comes ya el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby yo te acojo a soñar Algo más rico que la miel Y creo que te regalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y en la piel estoy chocando Baby para qué te dices Y tú solo dices Que quieres más Que más tengo la curiosidad Eso así Baby si se nos da Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby si se nos da Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Yeah Aquí viviendo roces Estamos solitos Y eso mate las doces Pegándote bien en esto baby Para que tú creces No somos algo serio Pero bien si me conoces Yeah, yeah Quiero ser a toda mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada girl Pero no somos nada, nada girl Yeah Baby si se nos da Será lo que será Será lo que será Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby si se nos da Será lo que será Los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!